Independiente Medellín quiere seguir afianzando la unión entre la institución y la hinchada. Después del exitoso programa de Todos en Uno, El Rojo continúa en la innovación de sus proyectos. Hoy presentó Oficialmente Poderoso, programa que va más allá de ser un hincha de Medellín. La idea es que el carnet va a tener muchos beneficios, pero el que más me gusta a mí es que todo el que se tome la foto para ser parte de Oficialmente Poderoso de tener este carnet irá en el número de la camiseta del próximo semestre. El presidente del equipo Escarlata confirmó que la mayoría de la plantilla de este semestre quedará para 2016. Ya estamos terminando de concretarlos casi que a todos. Todos prácticamente continúan en la compañía, pero falta pues como de pulir algunos términos del contrato para el otro año. El equipo del pueblo abrió un nuevo espacio para vender sus productos en la nueva tienda del Medellín en los bajos de la tribuna norte de la Tanasio Girardot. Oficialmente Poderoso, traerá varios beneficios para los hinchas del Medellín que buscan en este 2015 conseguir la sexta estrella.